Dos temas, incluso él los tocó hace un momento y públicamente, nos llamaron mucho la atención en una reunión previa que tuvimos con el presidente Santos de Colombia. Uno de ellos es el relacionado a los gobiernos de unidad y que están haciendo más funcional la administración pública en Colombia y que nosotros aquí discutimos en una reforma política intentando ver el tema de si son segundas vueltas electorales, cláusulas de gobernabilidad o gobiernos de coalición, estos últimos que se parecen más a los gobiernos de unidad porque no giran alrededor del voluntarismo de los gobernantes en turno o de los aliados en turno sino se establecen en la Constitución con reglas precisas. Y el otro es la experiencia propia de un país que de una u otra manera, al igual que nosotros, enfrentó una violencia en el momento de una decidida batalla en contra de la delincuencia organizada y el narcotráfico, sus saldos y sobre todo los cuidados que se deben de seguir después de ganada esa batalla para que no vuelva a aparecer el fenómeno. Un fenómeno que, como bien lo comentó él, queda latente en pequeños minicárteles que difícilmente desaparecen mientras exista el consumo y que en mucho nos ayudarán a nosotros a sacar conclusiones entre una opinión pública y movimientos que están requiriendo, sobre todo, que se avance en algo que ya llevó a cabo Colombia, que es una ley de apoyo a las víctimas de la violencia y de este combate a la delincuencia. En el caso de lo que conocimos hoy públicamente de relevo cese de los 21 delegados de la Procuraduría General de la República, nosotros confiamos en específico de que exista alrededor de esta decisión suficiente información que les haya exigido el llevar a cabo este relevo y también esperamos que en el nombramiento de los próximos delegados exista la atención y el cuidado para evitar que en el futuro un nuevo procurador o procuradora llegue a cesar a los que dejó la anterior, sin mayor explicación que el relevo mismo de estos delegados. Yo espero que en los próximos días obtengamos mejor información, que apoye la decisión que llevó a cabo la Procuraduría General de la República y también espero que una decisión de esta naturaleza tan drástica sea para bien y para bien del trabajo de la Procuraduría y del combate a la delincuencia y al narcotráfico. Hoy México lo que espera son más resultados en base a estas decisiones. Estoy enterado, hoy lo platiqué con la presidenta de la Junta de Coordinación Política de Cámara de Diputados, que esta misma semana están organizando el primer encuentro con los representantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, así como lo convenimos en el pasado encuentro que tuvimos en el Castillo de Chapultepec. De este primer acercamiento surgirá una mecánica que, en el caso que involucre a los senadores de la República en la búsqueda de identificar la dictaminación de las minutas que ya se encuentran en Cámara de Diputados, nosotros estamos dispuestos a asistir a tener una reunión conjunta entre juntas de coordinación política de Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Esperaremos los resultados de esta primera reunión a celebrarse esta misma semana a fin de darle seguimiento y continuidad al compromiso que llevamos a cabo, porque lo primero que hay que garantizar en una relación humana, y en esta no se escapa la política, es el respeto por la palabra dada y el cumplimiento de los compromisos hechos. Yo he platicado y mucho hacia adentro del Partido Revolucionario Institucional sobre la importancia de tener una política de alianzas, antes que decisiones momentáneas, caprichosas o convenientes, que puedan indicar que tengamos que ir en algunos lugares con ciertas fuerzas políticas o partidos políticos y en otros lugares, como si fueran muy distintos o diferentes los partidos políticos, aliados con otras fuerzas políticas. Una política de alianzas le daría al PRI, como a los otros partidos políticos hoy en competencia, una sólida formación que les facilitaría platicar con los electores en el futuro. De lo contrario, seguiremos llevando a cabo alianzas y coaliciones electorales con el único objeto de ver si ganamos las elecciones, aunque no sepamos a dónde vamos. Para atender hasta sus últimas consecuencias, lo que debe ser la transparencia en la ubicación de quienes han sido las víctimas o los muertos, que ha dejado atrás este combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico, que en sí mismo y como objetivo todos coincidimos de que se debe de combatir y no se debe dar tregua a la delincuencia y al narcotráfico en cualquier lugar en donde se encuentre, y menos cuando se encuentra retando al Estado mexicano en dos de sus más importantes facultades únicas, que son el de la fuerza pública, el monopolio de la fuerza pública y el monopolio del cobro de impuestos. Porque hay algunas regiones en donde estos dos asuntos, que son monopolio del Estado mexicano, vienen siendo disputados por algunas fuerzas delincuenciales. Este propósito y coincidente por parte del Congreso con el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, en la anterior reunión que tuvimos en el Castillo de Chapultepec, coincidimos de que deberá de trabajarse mucho más en términos legislativos, coincidiendo con que hay distintas formas de querer lograr el mismo objetivo, por decirlo de alguna forma, y entendiéndolo en el ejemplo. Una es la que se señaló, por la que se pronuncia el senador Pablo Gómez, y también hay un punto de acuerdo muy interesante del senador Ricardo Monreal, que habla sobre procedimientos distintos a los que señala el senador Pablo Gómez, y estoy más que convencido que en Cámara de Diputados también existirá alguna idea de cómo atender esta preocupación. En lo personal, estoy más que convencido que antes deberíamos de proceder a darle vida a dos leyes necesarias ante esta emergencia. Una de ellas es la Ley para la Atención a Víctimas de la Violencia que se ha generado, y la otra es una ley para asegurar el registro fiaciente y transparente de todas y cada una de ellas, como también de aquellos que, siendo delincuentes, pero al final del día ciudadanos al fin, deberá de procederse a identificar perfectamente su procedencia, la naturaleza del evento en el que perdieron la vida, y también el delito que pudieron haber cometido. Esto también fue un compromiso que hicimos en la pasada reunión con el movimiento. Sin llegar a poder pronunciarme por no tener la información suficiente al respecto de esta decisión que ha tomado la Procuraduría General de la República, yo sí estaría más que seguro de que no necesariamente por cometer un delito se llega a perder la confianza en un funcionario público, pero si esta confianza se perdió por parte de la actual administración, valdría la pena que la documentaran la misma a fin de que en el futuro otro procurador u otro encargado de la Procuraduría General de la República no siga contratando a los mismos que en una ocasión se suprimió en su servicio. Lo mismo es válido también, es igualmente válido para que documentar esta pérdida de confianza y las razones para que en el caso de que sea cierto lo que se sospecha, no sean contratados en otros espacios de la República Mexicana, pero también procurando no cometer una injusticia en ese momento. Si la pérdida de confianza es simplemente porque no son cercanos colaboradores al procurador o procurador en turno, no es suficiente como para que se lastime el prestigio de los funcionarios públicos. Un partido político, y esto no es nada más en México, sino en el mundo, para ser lo suficientemente atractivo y maduro en su participación electoral, debe definir con concreción cuáles son los sectores de la población con los que le interesa ir aliados. No puede ser que quede a capricho de la dirigencia en turno el hacerlo con un partido o dos partidos políticos de su posible preferencia momentánea, sino que debe de ir más a fondo. Y la política de alianzas de El Prillo la identificaría perfectamente bien, porque históricamente hemos sido aliados de los obreros y habría de encontrarlos en algún lugar. Hemos sido aliados de los campesinos y habríamos de encontrarlos también en el lugar preciso. Hemos sido aliados históricos de las maestras y los maestros en México. Y habría que encontrarlos en el lugar en donde se encuentren, también con esa misma convicción de una ideología y un programa de acción, y sobre todo de un programa por el que estamos trabajando, para que se identifique exactamente a dónde queremos que se dirija México en los próximos 25 años. Esa es la política de alianzas más madura que podamos encontrar, en lugar de andarla reflexionando con las dirigencias de otras organizaciones. Yo urgiría a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se pronuncie con claridad en materia de deuda pública, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Creo que unos y otros deben de hacer un ejercicio de transparencia para evitar confusiones en el futuro. Todos están sujetos a una ley que necesariamente tendrán que cumplir. Y esto nos ayudará mucho a que podamos desahogar el próximo mes de septiembre con el paquete económico que trae una ley de ingresos y también un presupuesto de la federación. Identificar a dónde van los recursos y cuál es el estado de salud financiera, tanto del gobierno federal como de los estados de la república. Muchas gracias.